Oigan, hermanitas, pues resulta con que, fíjense nomás, no sé, Philip, si has visto el nuevo video de Shakira, el de acróstico. El de sus niños. Ay, no, no, qué canción más bonita. Me encanta, ya la ando cantando todo el día. Bueno, las voces de los chiquillos, mi George. Si no hubieran puesto esos niños, esa participación en esta canción, no hubiera sido éxito, te lo aseguro. No. Es una cosa increíble cuando entran esas dos voces de esos chamaquitos, de Milán y Sasha. Qué bonito se oye, qué bonito cantan, qué bonita la letra, Philip, que dice Shakira que le escribió el chamaquito Milán. Ay, ¿en serio? Pues no sé si toda o una parte, pero que sí, porque ya había dicho ella que los dos niñitos que se metían mucho con ella al estudio. Y dijo un día, en un mensaje que puso en las redes, dijo que se había sorprendido porque Milán había escrito una letra, una canción muy bonita, y que era una letra dedicada a ellos, a todos ellos como familia. Dijo, quedó muy bonita. Y que el otro muchachito, Sasha, Sasha, no sé cómo se menciona, este, que a él le gustaba más, mira qué bonito niño, que a él le gustaba más el tema de tocar el piano. Entonces, que se la pasaba en el estudio, toca y toca el piano al chamaquito. Bueno, pues se juntaron los tres y grabaron este tema, que se llama acróstico. Y entonces, hermanitas, hay una parte donde dice, se nos rompió, ¿cómo dice? Se nos rompió una taza, algo así dice, pero no toda la vajilla. Seguimos juntos y seguimos unidos. Y así, este, hablando del amor que se tienen como familia, y la participación de Shakira es que lo único que a ella le interesa es que ellos sean felices. Entonces, la letra de la canción sí echa frijoles a pique, pero ahora sí que desde el amor. Porque todo se lo dice bonito, dice que fue algo muy bonito, que fue algo que nunca se imaginó que iba a terminar así, pero que bueno, pues ya, ya que puedes hacer, ¿no? Si las cosas se dieron de esa manera. Que, que fíjate, yo creo que hubiera sido innecesario todas las otras canciones que sacó echando y tirando y sacando con algo así, mi George, fino, elegante, sacando a los niños. Yo creo que hubiera terminado su relación muy bien, ¿no? Y por lo menos yo creo que el público se hubiera quedado con esa idea. Pero tenía que sacar el coraje, Fili, pues a ver, no todo. Digo, a todo, mira, a todo nos da coraje que nos pongan el cuerno, aunque la otra persona ya ni la toleres. Sí, sí, sí. Pero por mero ego te da coraje. Pero aparte, no todos somos Shakira, no todos se van a reír de nosotros a nivel mundial, o van a cuchichar a de nosotros, o van a hablar de nosotros, o les vamos a dar lástima a nosotros, o lo que sea. O sea, si ya de por sí una infidelidad es un problema, ahora imagínate un problema mundial. Pero es este tipo de canciones, mi George, y este tipo de letras, creo que la dejan como dama, creo que la dejan bien plantada, porque a final de cuentas, la mayoría de la gente va a empatizar con ella, va a empatizar con los niños, van a decir, bueno, sí, ok, terminó su relación, pero dentro de todo, ahora sí desde el amor, ¿no? Y demostrado. Pero cuando hace estas otras canciones, de que estoy la otra, y que el real rol... A mí sí me gustó. La música no es mala. La acasio. La música no es mala, mi George, pero creo que no era la manera de terminar una... Sí, estuvo bien, hizo pachocha, dinero, moni. Sí, pero en esas letras se escucha ardida, y en esta letra ya se escucha... Y en esta dolida, así me cuentas, porque ella misma lo dice en la canción. Sí, 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 sí. Eras el amor de mi vida, y me dolió terriblemente. Bueno, pues sí. Ve qué padre. Esa es la realidad. Pero si tú le dices eso primero, a quien te puso los cuernos, ¿sabes cómo se iba a reír de ella? O de ti, o de quien sea. Porque aparte, así son de desgraciados. Pero ¿quién queda peor? Les dices que te dolió, y se ríen con la otra. ¡Uy, Filip, se me ha pasado! ¡Se ríen! Pero ¿quién quedó peor? Digo, sí facturó. Mientras que quedan peor, o quedan mejor. A ver, ¿quién te quita eso? ¿Qué sientes? ¿Quién te lo quitas? Pero recordemos que ya... Sí, recordemos que ya después estaba chillando que porque los medios acosaban a sus hijos, que porque querían saber la reacción de los niños a las canciones. Sí, pero a fin de cuentas volvemos a lo mismo. No todos somos Shakira, y en algún momento la tienen que fregar, o sea, en algún momento le tiene que molestar, le tiene que doler, le tiene que afectar. No todo es felicidad. O sea, que te haga la fuerte. Yo la aplaudo. Aquí, mi George, en esa canción, el video está tierno, la letra está bonita. No, el video es una cosa hermosa, hermanitas. Véanlo, véanlo. Los niños cantan espectacular. O sea, esto creo yo que encierra... Son niños más bonitos, ¿eh? Sí, y engloba todo lo que ella siente en el momento. En esto, mis respetos para Shakira, en el otro, pues como... Bueno, pues ahora dicen que el piqué anda bien enojado y que ahora le va a reclamar y le va a meter abogados por haber usado a los niños para el video. Ay, ya. Y al otro no le importó de todas maneras andar paseando a los chamacos con la otra, entonces que ni se... No, y cállate que, fíjense, piqué está bien enojado allá en España y que ya anda viendo qué va a hacer para que se le quite, que porque ella no tiene por qué andar haciendo público hasta los niños y sacando dinero con los niños y esto ya sabe, ¿no? Que también tendrá su parte de razón como papá, ¿no? También. Pero resulta que hay una mujer, Filip, que es fan de Shakira. Es modelo, le dicen la boom boom en Brasil. Un cuerpasazo, muy guapa la mujer. Imagínate una brasileña, ¿no? Entonces imagínate. Bueno, pues esta mujer ya había dicho desde hace tiempo que piqué la anduvo buscando cuando estaba con Shakira. Desde el 2016 al 2018 la estuvo buscando y que la andaba, le escribía, le escribía y que a fuerza la quería ver en España y la quería ver y la quería. Pero cuando ella lo contó todo el mundo le dijo ahí está, se quiere colgar de Shakira, este infeliz y ya les quiere echar a perder el matrimonio, ya sabes, ¿no? Cuando sale con sus tarugadas piqué, pues ya le, ay, no, sí tenía razón. La otra, pobre, ¿no? La que le dijeron chismosa, ay, sí tenía razón. Entonces dijo la mujer, pues ahora a mí que ni me digan, ya, yo les dije y no me creyeron, ni modo. Pero ahora que ya se dio cuenta de cómo es de burlón y de así, pero de modos piqué, ahora ya esta mujer dijo, la brasileña, la mum, bum, bum, dijo, pues ahora que ni me haga el piqué, porque aparte de que tengo todas las conversaciones que me mandó, pues ella, mira, mira, mira qué cara, no, 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 pues qué chulo la mujer. Y deja de la cara, cuerpazazazazazazo que tiene la mujer. Ve esos ojos. Tú, Filip, mira, mira, qué dijo la mujer, ahí tengo las conversaciones y las fotos en Cuerado que me mandó este viejo. O sea, piqué. Ah. Que ni le haga porque se publica todo para que se le quite, para que a ella no le ande, porque le escribí y le decía ay, enséñame tus caderotas ay, a ver que estás bien buena ay, cuánto te mide las caderas y que no sé qué, y que le empezó a mandar las fotos encuerado y todo ándele no las vendes, hermana, comunícate bum bum aquí adquirimos sin problema vamos a leer sus comentarios hermanita ay, no, no, no con la bum bum pero entonces para saber cuántas veces le ha puesto el cuerno a Shakira pues imagínate, nada más poquitas no fueron dice por aquí, pernicioso Iker de Estados Unidos, dice es que tanto la Gigi como el individuo son bicicletas por eso la Gali no, tanto la Gali, yo dije la Gigi no, yo no tanto la Gali como no, yo no pasiva con lugar y incluyo Uber dice es que tanto la Gali como el individuo son bicicletas por eso la Gali andaba con maca ah, con razón Maricelita Valderrama hay que gusto ser bicicletas no, Filipe y que te agarres a alguien más que sea bicicleta hay que gusto pues no te pones si no batallábamos y te enamoras de la persona a final de cuentas Maricela Valderrama dice Gigi haz dice haz feliz a mi hija tiene siete añitos su mamá pobre y quiere vida de rica la inventada de en shock échale sus frijoles se llama Valeria ahora que se siente la pobre niña rica Valeria pobre niña rica ay hermanita todas fuimos así de inventadas de chamacas nomás no crezcas así porque ya eso se tiene que quitar nomás nomás es un ratito ahí inventada al ratito hermanita al ratito ya como Teresa no, negando a la familia no, no la mamá Dilú Charles dice Piqué es un asqueroso ay sí no, pero pues asqueroso asqueroso pero que me hubiera mandado a mí las fotos a mí nunca me he inscrito por el Instagram dice Carol01 ya entrevistaron a la abogada de Shakira en Barcelona y dijo que no hay tema que los niños están preservados o sea protegidos Shakira no da paso sin guarache sí también ay qué bueno ojalá 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 también y pues si era por gusto de los niños está bien pero ya ves que cuando están de pleito buscan cualquier pretexto los papás para estar peleando obvio Lilianita Hernández dice Gigi y Filip salúdenme a los viajeros del norte que andan de madre ardiendo donde andan los viajeros hay viajeros del norte donde andan viajeros del norte me suenan a gruperos ¿verdad? sí así o no serán viajeros del tiempo tú físico ya con los de ayer del chavo tuvimos jacel jacel dice coincido con Filip Shakira se vio ardida en las primeras a mí no la verdad no susan ay susanita del valle que generosa ay susanita siempre nos anda dando unos donativos bien grandes hermanita te mando besitos susanita del valle gracias y dice Gigi me encantas bodyfine maris 377 arroba gmail punto com mesoterapia dice felipito te amo Gigi a ti no a ti no a ti o mi besitos hermana no estés de fea de modos dice muñequita muñeca morbosa dice ay no Filip solo quien vive ese tipo de infidelidad de ya hasta meter al amante a tu propia cama sabe el dolor y el coraje que te da y solo esa persona sabe como sacar su dolor lo viví y es horrible yo estoy de acuerdo claro hermanita es que el Filip el Filip porque es igual de infiel así de feo de modos que el Filip si soy la verdad es igual si soy pero a ver cuando me corrieron de mi casa lo que pasa es que nosotras las que somos fieles estamos del otro lado por eso lo veo ahora las que son no 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 mira que hasta me dio la taquicardia de veras de oírte decir esas cosas no puede ser ahora las que somos fieles yo soy fiel que ande con casados es otra cosa el infiel es él no yo yo soy fiel al casado al casado soltero divorciado viudo no 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 ahora sí te pasaste ay ya 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 terminé que tenía un montón y dicen que soy ave de mal agüero porque luego se me mueren tu Filip quien sabe si sea verdad gracias a Dios nunca acepto tus insinuaciones y no increíble